Noticias de último minuto, fuerzas de ataque de parte de Estados Unidos habrían despegado de la base de la Fuerza Aérea Rami en Puerto Rico y han estado sobrevolando la zona del Esequibo, Guyana. De hecho, se dice que hay un video y que se le fue enviado al ministro de Defensa, Padrino López. Habrían sido dos aviones F-22 Raptor, también hubo un avión Bish King perteneciente al gobierno de Guyana y estuvieron también sobrevolando el Esequibo en este momento, en una ruta Georgetown, en la frontera con Brasil y estarían diciendo que Guyana está ejerciendo la soberanía de facto en la Guayana Esequiba. Nicolás Maduro puso, de alguna manera simbólica, que la Guayana Esequiba es una provincia de Venezuela. Al decir eso y al llamar a todas las transnacionales a que puedan invertir tanto en la parte del territorio marítimo como el territorio terrestre de Guyana y el Esequibo, esto por supuesto que es una alarma. Recordemos que hace unos años atrás, incluso el régimen de Nicolás Maduro había enviado unos buques para detener un buque guyanés o un buque que era de una de estas transnacionales y por supuesto que ya, como esto ha sucedido en el pasado, por eso es que no se están dejando llevar por ningún tipo de diálogo que dice Nicolás Maduro. De hecho, el presidente de Guyana tuvo que salir hoy a hacer en un video y decir que el Esequibo no es negociable en ningún momento. El territorio, ni los ingresos, ni lo que está allí, ni la parte del mar, toda esa parte tampoco es. Esos límites son de Guyana. Si cruzan por allí, o un soldado cruza, o cruzan un buque por allí, Estados Unidos, los aliados y otros van a reaccionar con un conflicto armado en contra del régimen de Nicolás Maduro. Así que en este momento, si Maduro sentía o decía que Esequibo es de Venezuela por encima de las leyes que hay, entonces en este momento no puede hacerlo. Está yendo en contra de cualquier tipo de línea internacional y, se ha dicho, la única forma que tiene Venezuela en este momento para ejercer la soberanía sobre esta franja del Esequibo sería una acción militar. Está Nicolás Maduro en capacidad de hacerla, se hablan de milicianos, se hablan de personas que han sido contratadas, se habla de que la FAM y que algunos sectores de la FAM estarían siendo obligados y estarían incluso hasta reclutando a algunos civiles para realizar lo que sería algo muy difícil para algunos. Se cree que no está el régimen de Nicolás Maduro en capacidad de hacer esto porque tendrían que cruzar una espesa selva que es aún peor que Darien, pero en Darien se sabe que han podido lograr y traspasar muchos inmigrantes, así que es posible que ellos tengan, de alguna manera, ir allá y entonces hacer el llamado del ataque del estilo Vietnam que Diosdado Cabello ha estado diciendo siempre. De hecho, hay algunos venezolanos que han empezado a hablar y a decir que son soldados fuertes y que hay muchos guerreros y que también hay algunos mercenarios del grupo Wagner. El grupo Wagner también tendría sus mercenarios allí que habrían sido enviados por Rusia a Maduro. Así que se ha dicho que la FAM se está quedando sin soldados y que la cúpula del gobierno estaría reclutando a civiles y que a pesar de todo esto Maduro estaría usando el exequivo con fines políticos y por supuesto que uno de los objetivos sería obstaculizar las elecciones, atacar a los opositores y tratar de callar las voces en una especie de estrategia en donde se invita al pueblo a la soberanía, al patriotismo, al nacionalismo y también al antiimperialismo. Pero está desesperado Nicolás Maduro porque ya nadie lo quiere y parece que la FAM no estaría a favor. De hecho, la FAM estaría pensando, hay algunos que sí quisieran hacer esta pelea y otros se han estado dando cuenta que están siendo utilizados por Nicolás Maduro y entonces allí pues hay una especie de balance y vemos cómo empiezan ya los opositores de diferentes partes del mundo a darle un mensaje a la FAM, que no se dejen llevar por Nicolás Maduro y lo ha dicho también María Corina Machado. El mundo no puede ahora con una tercera guerra, no por eso los aliados de Guyana, no es que por eso ellos no van, a realizar algún tipo de ataque, tampoco van a dejar de defender las leyes internacionales y evitar como sea una intervención o invasión de Venezuela al Ezequivo. Entonces, recordemos, no se puede minimizar nunca al enemigo. Miren lo que sucedió con Ucrania, un ejército pequeño. Habrían dicho que en 12 horas o 24 horas iban a tomar la capital de Ucrania, Kiev y ahora vamos casi para dos años de una guerra que incluso estaría resistiendo y ganando Ucrania con todo el hecho de que el objetivo de Rusia no pudo ser logrado y allí está. No se puede estar subestimando un ejército. Si Ucrania pudo, claro, y desde el inicio sin tener muchas armas de la OTAN, ahora imagínense, no se puede tampoco subestimar a la FAM las armas que puedan tener los aviones, los helicópteros, los misiles. Sabemos que la FAM ha tenido muy mala reputación en el sentido de que cuando fueron a Apure tuvieron que salir huyendo, pero con quienes tuvieron que salir huyendo son los mismos que ahora Nicolás Maduro podría poner allá, ya sea los Wagner, ya sean otro tipo de tropas, otro tipo de milicias o de otro tipo de... Esto sería como otro tipo de guerrilla y harían eso porque se cree que la FAM probablemente no estaría muy de acuerdo con esto ni muy preparados, pero recordemos que muchos de ellos son jóvenes, son engañados y sí han tenido un entrenamiento desde hace muchos años, un entrenamiento cubano, un entrenamiento ruso y se ha sabido pues que también tienen unos vínculos con Irán. Venezuela dice ahora que expresa su satisfacción y asume con mucha beneplácito y compromiso la convocatoria que hay, señores, con el presidente Guyanés. Señores, no es así, la carta lo dice todo y más claro no ha podido ser el presidente Guyanés. El exequivo no va a estar ni siquiera en juego, el exequivo no va a estar ni siquiera en el diálogo que podamos tener. Lo han puesto en cartas, lo han puesto en video, se lo han dicho a la gente del Caricom, del Caricom, se lo han dicho a cada presidente, se lo han dicho al de Barbados, al de Antilla, al de Brasil, a todos y ahí dice que, claro, lo que dice Nicolás Maduro para que la gente crea es que el documento detalla que en ambas llamadas se ratificó la posición histórica sobre los incuestionables derechos soberanos de Venezuela sobre la guayana esequiva. Pero también ahí mismo sale que dijeron nosotros no vamos a conversar nada de eso, se lo hemos dicho, que vamos con la corte internacional y punto, no hay más nada de qué hablar. Entonces, lo que están tratando de hacer ver es que dicen que el presidente de Guyana, Irfan Ali, aceptó la propuesta de Nicolás Maduro. Eso no es así. De una conversación relacionada con el territorio desequivo, no es así. Esto fue un comunicado oficial publicado por quién? Por el canciller venezolano Iván Gil. Entonces quieren tratar de ver de que hicimos esto y ahora nos están llamando para... No, Venezuela no ha llamado, Guyana no ha llamado en ningún momento a nadie para realizar ningún tipo de reunión. Guyana no ha llamado a Nicolás Maduro. Guyana no ha llamado a Lula de Brasil. Guyana no ha llamado a nadie de las Antillas. Nadie. Y por eso es que el presidente Guyana ha sido muy claro y lo sigue enviando. Y por eso que dice también que siguen con todo un esquema y una estructura que tiene varias fechas para realizar acciones militares allí. Entonces, ahora hay un pánico en Miraflores que no saben qué hacer y por eso es que siguen enviando estos militares porque esto ya estaba así. Así que las Granadinas, San Vicente, Lula da Silva de Brasil y lo que es el CELAC y Maduro en realidad se hunde. ¿Por qué? Porque lo dijeron. Nosotros no vamos a hacer nada, sino que es la Corte Internacional de Justicia que va a determinar la controversia en las fronteras Guyana-Venezuela. Si quieren otra cosa, entonces van a tener que ir a pelear. Así mismo es como ha salido el comunicado de prensa. El presidente de Guyana lo dijo y lo ha repetido. Así que lo que vemos es que aquí nadie va a bajar la guardia. Estados Unidos ya sabe cómo es Nicolás Maduro con esto de los diálogos y por eso es que se han estado enviando estos aviones para que hagan un patrullaje y son aviones de combate que simplemente son de Estados Unidos. Algunos se mueven desde Puerto Rico, otros vienen desde Panamá y otros, por supuesto, desde Florida. Así que estas sanciones y las prohibiciones también al ejército venezolano se les va a continuar mientras que se espera lo de la Corte Internacional. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.